Bienvenidos a la semana del terror en la cual os cuento 7 historias de terror o no la semana antes de Halloween. Antes de empezar este episodio quiero comentaros que vamos a hablar sobre temas un poquito delicados como maltratos, autolesiones, etc. Y aunque este caso no tiene como elemento central específicamente esto, como he dicho sí que lo vamos a mencionar por encima. Con lo cual, si alguna de estas cositas te puede afectar de la forma que sea, priorízate y nos vemos en el siguiente vídeo. También por otro lado, estoy también en TikTok e Instagram con vídeos un poquito más cortitos, pero igual de interesantes. Tengo un podcast donde resuelvo dudas como por ejemplo por qué los bebés del medievo son tan feos o por qué comemos palomitas en el cine o cómo se siente que te parta un rayo. Y también tengo un libro de salseitos de la historia del arte. Así que nada, dicho esto, empezamos. Una madre sale a correr como hacía cada día por su vecindario y de golpe pasa un coche por su lado que se para y no sabemos cómo ni por qué, pero esta chica acaba dentro del coche, dejando su móvil y a su familia atrás. Su marido la busca incansablemente sin esperarse que lo complicado no sería encontrarla, sino unir todas las piezas del puzzle de su extraña desaparición. En octubre de 2009, Sherry y Keith Papini se casan. Habían sido su primer beso en la secundaria y aunque en la adolescencia cada uno hizo su vida, se reencontraron, se volvieron a enamorar y se casaron. Sherry explicó, Todo empezó con un primer beso en el colegio. Él tenía 13 años y yo 14. Nunca me imaginé que mi primer beso se convertiría en mi marido. Vamos, casi de película. Por las imágenes ya podéis ver que es una pareja como cualquier otra, incluso es bastante hegemónica. Es que parecen como la típica imagen de stock que buscas en Google. Pero bueno, la cuestión es que se querían, se casan, todo ok, nada que destacar. Pasan los años y tienen a un hijo y poco tiempo después a una hija. Formando así una familia, una familia aparentemente perfecta. Además eran personas bastante religiosas, bastante cristianas, los típicos que eran vistos cada domingo en misa. Y los viernes iban a la catequesis, iban a las típicas comidas de la iglesia, etc. O sea, lo que quiero que os quede claro, que es que era la típica familia americana estereotipada de estas de póster. De casa blanca, coche en el driveway, jardincito, niños súper educados, un hijo, una hija, ellos también que se llevaban súper bien, siempre sonriendo, etc. Eran ese tipo de familia. El 2 de noviembre de 2016, Keith vuelve del trabajo y acostumbrado a ser recibido por su mujer y por sus hijos, se extrañó cuando la casa estaba en silencio. Se preocupó un poquito porque esto no era lo normal de su mujer, lo normal de Sherry, pero aún así intentó mantener un poco la calma. Porque al final, pues yo qué sé, igual estaba pues haciendo la compra, recogiendo a los niños en el parque, hablando con la vecina. O yo qué sé, saliendo a hacer footing, porque de hecho salía muchísimo a correr. Para salir de dudas, intenta contactar con ella, pero nada, salta del contestador cuando la llama por teléfono. También llama al colegio porque ella era la que iba a recoger a los niños normalmente y lo que le dijo el colegio ya le empezó a preocupar un poquito. La profesora dijo que su mujer no había aparecido esa tarde y que sus niños seguían allí esperándola. Para intentar salir de dudas y esperando que todo sea malentendido, usa el localizador de su móvil o de Find My iPhone, que es una aplicación del móvil con la que puedes ver dónde está otro iPhone de una persona que te ha permitido ver su iPhone, como un localizador básicamente. Y ve que el teléfono se encuentra a un kilómetro y poquito de su casa, así que decide ir a buscarlo, esperándose así que junto al móvil estuviese su mujer. Cuando llega a la localización ve que allí no hay nadie. Tan solo encuentra el móvil de su mujer sin ningún tipo de rasguño, acordaos de esto porque es importante, y los auriculares tirados en el suelo con algunos mechones de pelo rubio enredados con los cables. Y allí es cuando se empezó a preocupar de verdad. Así que hace esta llamada. Llamó a urgencias y este caso enseguida se convirtió en un caso de preocupación nacional. Él concedió entrevistas, habló con los medios, ofrecía recompensas en el caso de aportar algún tipo de información, e incluso la cara de Sherry fue portada en la revista People Magazine, que es una revista bastante tocha. Con el titular, El extraño misterio del secuestro. Como veis, en este momento ya se empezaba a barajar la hipótesis de que quizás había sido secuestrada. La comunidad estaba totalmente en shock, o sea, Sherry, su vecina, había desaparecido. Lo más probable, como he dicho, es que lo hubiesen secuestrado. Así que los pobres deciden abrir un crowdfunding para recaudar fondos llegando a los casi 50.000 dólares. Y digo pobrecillos, porque no todo es lo que parece, ya veréis. Durante las tres siguientes semanas fue un caso súper mediático. También hay que tener en cuenta que probablemente fue tan, tan, tan mediático por el tipo de persona que era Sherry. Lo que he dicho, era una persona americana, blanca, rubita, hegemónica, guapita, con lo cual es normal que fuera trending topic en aquel momento. Pero bueno, dicho esto, fue un caso súper mediático. El de esta mujer, como cualquier otra que salió a correr por su vecindario, por su espacio seguro, y la habían raptado o había desaparecido. Había reportajes constantes, las noticias abrían con el seguimiento de este caso. También sus vecinos dejaron ir globos amarillos para, como, crear conciencia de esta desaparición. Aunque también fue acompañado de algunos conspiranoicos, porque varios dedos apuntaron directamente a Keith como el gran culpable de todo esto. Incluso cuando el marido tenía una cuartada que fue comprobada que era que estaba trabajando, lo comprobaron con sus compañeros de trabajo. Aunque sí que es cierto que en gran parte de casos similares, el culpable suele ser la pareja de la mujer. Las cuestiones que muchos sospechaban de él, de su comportamiento, de su historia, de su vida, de sus reacciones... Lo estaban mirando muchísimo con lupa, tanto, 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 que para poder salir de este pozo, Keith dijo, mira, pues me voy a someter al polígrafo, me voy a someter a un detector de mentiras. Para así poder demostrar su inocencia. Pasó la prueba, así que pudo demostrar un poquito más su inocencia. Que también que este hombre se tenga que someter a un detector de mentiras por los chismes que había por el barrio en ese momento. Quiero decir, con todo lo que está pasando este hombre, que todavía recordemos que tenía que cuidar de los niños. Es decir, aquí hay dos niños en esta historia y tenía que evitar trasladarles toda esta preocupación. Y encima le hacen someterse a un polígrafo. Yo flipo. Bueno, en fin. La policía estaba intentando investigar, pero la verdad es que se sentía un poco perdida. Estaba como en la casilla de salida porque no tenían ni pistas, ni sospechosos, ni nada en realidad. Pero la madrugada del 24 de noviembre, la comisaría recibe esta escalofriante llamada. No, no. Como habéis podido escuchar, Sherry consiguió un teléfono para contactar con la policía. Explicó que había sido secuestrada, que había conseguido escapar, pero que seguía con las cadenas puestas y que necesitaba urgentemente una ambulancia. Se encontraba a 240 kilómetros de su casa, o sea, bastante lejos. Además, la policía, tras revisar las cámaras de seguridad de la zona donde había sido encontrada, vieron esto. Que es un vídeo súper creepy. Se ve básicamente la sombra de Sherry corriendo a toda velocidad por una calle. A las cuatro y media de la mañana. Por suerte, un camionero o un conductor, depende de la fuente, paró y la auxilió. Se dice que una persona paró antes, pero era una mujer que temiendo ponerse en poligro decidió pasarla un poquito de largo y después llamar a la policía y también fue como consiguieron auxiliar a Sherry. Pero la cuestión es que la persona que la ayudó más fue este camionero barra conductor. Además, tras confirmar que realmente era Sherry, que era ella, llamaron a su marido. Es que no me quiero ni imaginar esa llamada. O sea, tú imagínate estar de madrugada en esa casa, que es un momento de absoluto silencio. De repente ese ruido penetrante del teléfono, cogerlo, sabiendo que quizás te dan o las mejores noticias de tu vida o las peores noticias de tu vida, porque te pueden decir que han encontrado un cuerpo. Coger aire, contestar y que te digan que han encontrado a tu mujer, la madre de tus hijos, la persona a la que quizás más quieres en el mundo. O sea, no sé, seguro que esos cuatro segundos que había de impasse entre que suena el teléfono lo coges y te dan las noticias, se debieron de hacer eternos. Sherry, la verdad es que tenía un aspecto horrible, tenía todavía las cadenas en el cuerpo, también bridas en las muñecas, su cuerpo estaba lleno de moratones, rasguños, cortes rascadas, golpes, picaduras, la piel irritada, quemaduras. También la nariz tenía como algún tipo de fisura, incluso decían que podía estar rota. Había perdido muchísimo peso, pesaba menos de 40 kilos y era una mujer adulta, o sea, es bastante poquito. Y había perdido todo ese peso en tan solo tres semanas, o sea, imaginaos tú las condiciones de esta mujer. Y ese pelo rubio que era como tan identitario suyo, es decir, la gente la conocía por tener esa melenita rubia, había sido cortada por encima de los hombros. Y aunque parezca una tontería y esto del pelo parezca algo frívolo, realmente pienso que es como bastante importante, porque es lo que digo, era como algo que era parte de su identidad, de cómo era ella, quién era ella, pues era esto, la melenada rubia. Al igual que la gente tiene su eyeliner personal, sus anillitos, su camisa que siempre lleva, entonces, no sé, era como algo muy suyo, aunque suene frívolo. Pero quizás lo que más impactó a los agentes y a su marido es que estaba marcada. La habían quemado, como a veces hacen con los caballos, que me da muchísima pena. Pero bueno, la había marcado, pues eso, quemándole un pasaje, una palabra de la Biblia. Además, en su hombro, que era un sitio en el cual ella no llegaba, con lo cual claramente se lo había hecho otra persona. Hay que decir que este tipo de marcas suelen ser comunes en el mundo del tráfico de personas. Pero tan solo había una persona allí que podría explicarnos qué había pasado. Ella era Sherry. El 2 de noviembre, Sherry se despertó, como cualquier otro día, dejó a sus hijos en el colegio y se fue a correr como tantas veces había hecho. Cuando llevaba un rato haciendo footing, de golpe un coche negro le pasó de largo, se paró, se frenó y empezó a tirar para atrás. ¡Qué puto miedo! O sea, a mí eso me da terror. Alguna vez que ha pasado, pero es un malentendido rollo, es que me he pasado yo que se la ha salido o lo que sea, se me corta la respiración. Y oye como el copiloto le pide ayuda o le pregunta algo. Y al acercarse a la ventanilla vio a dos mujeres. Una con el pelo largo y negro y otra con el pelo corto, con rasgos hispánicos. Que además tenían el rostro tapado y cuando Sherry todavía estaba viendo a esas mujeres y analizando su rostro y analizando que estaba tapado, de golpe una de ellas le empieza a apuntar con una pistola. Y aquí empieza lo raro, porque dice que se agachó para intentar huir o para esquivar algo, no lo sé. Y con cuidado dejó el móvil en el suelo, que os acordáis que no tenía ningún tipo de rasguño. Es decir, dejó en el suelo el único medio de comunicación y de auxilio que tenía. ¿No os parece raro esto? Además también dice que también dejó los auriculares y que ella misma se arrancó esos pelos y los dejó allí para ver si alguien los encontraba. A partir de ahí ella dice que no recuerda muy bien lo que pasó, cosa que es comprensible teniendo en cuenta la situación. Dice que está bastante segura de que la drogaron y que tiene como imágenes y recuerdos sueltos, no una historia cronológica. Cosa que repito que es bastante lógico teniendo en cuenta las circunstancias. Recuerda encontrarse dentro del coche con la cabeza tapada con algo, pero aún así pudo describir la carretera que dijo que era muy larga. Y las dos mujeres iban hablando español, con lo cual ella no logró entender lo que decían. Y además también estaban hablando por encima de la música que, citotextualmente, era ese estilo de música mexicana molesta. Un detalle un poco extraño a puntualizar cuando estás hablando de tu traumático secuestro, si me preguntas, pero bueno. Lo siguiente que recuerda es despertarse atada en una habitación fría y oscura, aunque después la trasladaron como a otro sitio más pequeño, donde había un cubo que tenía como arena de gato para hacer sus necesidades, pero también dice que le pusieron como pañales después. Dentro del armario había una barra metálica, donde una de las mujeres ató una cadena para atar a Sherry. De comida le daban poco, por no decir nada, es decir, un poquito de arroz rollo una cucharada y de vez en cuando una tortilla ocasional, pero poco más. Y también la castigaban si hacía algo que no les gustase, como por ejemplo escaparse. De hecho intentó escaparse dos veces, pero la pillaron ambas veces. La primera le cortaron el pelo como castigo y la segunda fue cuando le marcaron. Además dicen que le marcaron porque le iban a vender a un policía, por eso mismo decía que no confiaba en la policía y no quería explicar su historia, porque explicase lo que explicase la culpabilizarían. Y que le marcaron esa palabra de la Biblia porque era lo que a él le gustaba, él refiriéndose a este policía a quien supuestamente le iban a vender. Pero bueno, intentó escaparse dos veces, a la tercera va la vencida. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo logró escaparse? Todo empezó cuando oyó una discusión muy fuerte entre dos personas en otra habitación y de golpe disparo y silencio. Oyó el ruido de unas llaves y se despertó un poquito mareada porque sí que es cierto que dice que se iba despertando y durmiendo, o sea, perdón, despertando y desmayando, despertando y desmayando. Y una de las chicas del coche, la más joven, comenta, le dio un poquito de comer. Pero poco tiempo después se volvió a desmayar. Se despertó de golpe porque alguien le había dado un puñetazo en la cara rompiéndole la nariz y con las manos atadas y la cabeza tapada le subieron a un coche, que ella dice que olía fatal, que tenía la música hasta mexicana tan molesta, etc. Y lo que os he dicho, que se iba desmayando y despertando, pero que el coche empezó a circular a una velocidad muy rápida. De golpe se frenó en seco y oyó que alguien abría la puerta y le gritaron, ¡Fuera! Y a partir de ahí lo que sucedió, ya os lo he explicado un poco, se cayó al suelo de la calle y empezó a correr despavoridamente carretera abajo, intentando huir, como hemos visto en el vídeo. Consiguió parar a ese camionero que llamó a la policía y fue cuando ya la policía llegó, que es que la verdad, imaginaos tú qué miedo de situación, creo que es la situación que más miedo nos da a muchas de nosotras, especialmente mujeres. Y Sherry lo vivió en sus propias carnes, o sea, es que no me quiero imaginar lo terrorífico que debió ser. E imagino que su marido debería tener sentimientos encontrados porque al final estaba muy aliviado de que Sherry volviese a casa, pero muy dolido por lo que había tenido que pasar. Además, la policía consideró que era una historia bastante convincente y llena de detalles y coherencia. Pero claro, el trabajo de los agentes no acaba allí, ahora tenían que encontrar quién había hecho eso a Sherry, o sea, encontrar a los culpables, a estas dos supuestas mujeres mexicanas. Este final aparentemente feliz se convirtió en algo todavía más mediático, Sherry recibió una compensación económica de una ONG que protege e intenta auxiliar y ayudar a víctimas de situaciones similares. Pero por otro lado, la comunidad latina estaba un poquito incómoda con esta situación. Estaban preocupados de que esto se fuera a convertir en una especie de caza de brujas de personas hispanas y que mujeres latinas y especialmente mexicanas fueran pues arrestadas, acusadas, juzgadas, condenadas o peor, por este crimen que no habían cometido. Es decir, por secuestrar, maltratar y hacer daño a una mujer blanca y hegemónica. Aún así, hubo algunas personas que dudaban un poco del relato de Sherry, pero claro, no está muy guay dudar de una víctima de un presunto caso de tráfico de personas que tiene hasta una marca en la espalda. Pero sí que es cierto que incluso la policía veía que había algunas cositas un poco extrañas. Comencemos desde el principio. Para empezar, no era común que una persona secuestrada para meterla en el mundo del tráfico de personas fuera liberada. O sea, antes la matan, perdón, pero es así. Y mucho menos tan rápido, o sea, después de tres semanas. Esto la policía por experiencia lo sabía, pero por otro lado fue como, bueno, no sé, quizás era un grupo poco experimentado en esto del tráfico de personas. No lo sé, quizás eran unos traficantes majetes. Intentaron no dudar de ella, por lo que he dicho, al final tiene una marca en la espalda y golpes y la nariz rota. O sea, no iban a dudar de ella, pero sí que es cierto que esto lo tenían en mente. Después, el hecho de que dejara el móvil en el suelo, que era la única cosa que podía salvarle, es raro. No sé, o sea, no quiero juzgar a una persona en esta situación porque al final no sé cómo actuaríamos nosotras, pero opino y súper, súper humildemente y desde la ignorancia absoluta, pero pienso que yo me aferraría a ese teléfono móvil como a mi vida. No lo sé, lo he dicho, no quiero juzgar porque al final, pues en situaciones de pánico actuamos de forma incoherente a veces y no quiero juzgar, por favor, no es mi intención, pero es lo que pienso yo que haría, no lo sé. Ah, es que no quiero juzgar. También una cosa un poco rara es que a veces cuando explicaba esta experiencia tan traumática se reía, pero no era una risa nerviosa ni nada, era una risa en plan de intentando hacer broma. Que lo he dicho, yo nunca he estado en una situación remotamente similar a esta, pero mirad este vídeo en el cual describe cómo eran las cadenas a las que la tenían atada y juzgáis vosotros mismos. Además, y esta es la gran pista de todo esto, al analizar la ropa de Sherry en un laboratorio, no encontraron ningún ADN de ninguna mujer, pero sí de un hombre. Pero, por desgracia, en aquel momento no se podía saber quién era porque no había nadie que coincidiese con ese ADN en la base de datos. Solo se sabía que lo de las dos mujeres en el coche, con las caras tapadas hispanas, flaqueaba un poquito. Es que no es que encontrasen el ADN de tan solo una mujer cuando ya dijo que fueran dos, es que no encontraron a ninguna mujer, solo a un hombre. Que, como he dicho, no estaba en la base de datos porque creo que para estar en la base de datos de este estilo has de haber cometido un crimen y te han de haber registrado, pero esto no estoy segura. Pero eso explicaría por qué este hombre no estaba en la base de datos de la policía. Pero, como otra vez la policía estaba un poco en la casilla de salida, decidió investigar este caso y quién podría ser este hombre con lo que sí que tenían, que era justamente el móvil, que estaba intacto. Vieron que Sherry había estado interactuando a través del teléfono móvil con dos contactos de mujeres. Creo que descubrieron que realmente eran hombres. Lo que pasa es que Sherry las había nombrado como si fueran mujeres. Es decir, había guardado el contacto de estos hombres con nombre de mujer. Que es un poquito sospechoso, pero al final, en el caso de que fueran cuernos, los cuernos no son algo ilegal. Pero decidieron investigar un poquito más. Vieron que con uno de ellos tenía un típico rollete de tirar la caña, enviar mensajes así un poquito... spicy, pero poco más. Y el otro contacto dio la casualidad de que era su ex. Y aquí es donde voy a hacer una pequeña pausa para ir hacia atrás en el tiempo. Hacer un flashback para entender un poquito más a Sherry y su historia. Los mediados de los 2000, cuando Sherry era una adolescente. Sherry en el colegio era conocida como aquella típica chica que era muy mona, pero de la cual no te podías fiar mucho. Por lo que describen, creo que debía ser una de esas personas que poco a poco van haciendo que cojas su confianza, no sé qué, que piensas que es tu amiga, pero de repente te la empieza a liar. Además, como era guapa, mona, simpática y aparentemente inocente, era la típica persona que también conseguía que todos hiciesen lo que quería. Sus amigas la describieron como un poco salvaje, loca, dramática y mentirosa. Entre sus mentiras favoritas estaba la de decir que había sufrido abuso y maltrato en su casa, cosa que es una cosa un poco extraña, creo que nadie quiere mentir sobre eso y mucho menos porque ha habido gente que realmente lo ha sufrido, así que, en fin. Y una de sus amistades comentó una cosita bastante interesante y es que dijo que cuando las cosas se ponían un poquito complicadas, o las acciones de Sherry tenían consecuencias, ella simplemente o desaparecía o huía o se inventaba algo rollo una historia bastante inverosímil o lo que fuese para justificar su ausencia, sus acciones, lo que fuese. Es que ni su propia familia tenía cosas demasiado buenas que contar sobre ella. Su padre explica que cuando Sherry tenía 18 años, el padre vio que había unas actividades un poco extrañas en su cuenta bancaria y era la Sherry, que se estaba haciendo unas transferencias a tía en secreto y a costa de su padre. Además, su propio padre, repito, su propio padre tuvo que llamar a la policía porque tras una discusión con ella empezó a destrozar la casa, a romper cosas, a tirar cosas y no tuvo más remedio que llamar a la policía, pero es que tampoco fue la única de su familia que tuvo que recurrir a esto, a la policía. Su hermana, tras discutir fuertemente con Sherry, se encontró que la cerradura de su casa había sido forzada. Pero después vio que todo en su casa seguía normal, no habían robado nada, no había desaparecido nada y como sospechó que había sido Sherry, tuvo que llamar a la policía. No se sabe bien bien si realmente había sido ella o no. Pero creo que dice mucho de esta chica y de cómo era que su hermana vea una cerradura forzada y diga esto ha sido Sherry. O sea, ella haría algo así tras una discusión. No sé, mi hermano no lo pensaría de mí, por ejemplo. No sé, quiero pensar qué opinas, Mark. Con su madre tampoco se portó muy bien porque explicó que ella había empezado a autolesionarse y esto es importante, así que acordaos. Y bueno, pues hacía cortes, rascadas, golpes, moratones y amenazaba a su madre diciendo que si no hacía lo que Sherry quería, iba a llamar a la policía e iba a denunciarla diciendo que quien le había hecho todos esos rasguños, golpes, etcétera, había sido su madre. O sea, iba a mentir a la policía. Cuando tenía 19 años, empieza a salir con un chico que se llama James Reyes. Pero James enseguida ve que Sherry tenía cosas un poco rarunas. Mentía constantemente y a veces incluso con cosas insignificantes que es como, ¿qué necesidad tienes de mentir en esto? Se inventaba historias locas porque le gustaba ser el centro de atención. Será la típica persona que era capaz de decir que había nadado con tiburones cuando en realidad lo único que había hecho era chapotear un poco los pies en una piscina de niños. ¿Me explico? Pero también tenía mentiras muchísimo más graves. Este exnovio dice que se inventaba que había sido víctima del maltrato de su familia y de su padre. Y cuando rompieron, Sherry empezó a decir que este exnovio también la había maltratado. Esta relación fue bastante cortita y se terminó. Y poco después, Sherry, de 20 años, empezó a salir con un chaval de 15. ¿Quince años? O sea, yo pienso en mi yo de 20 años. Es que no tengo nada en común con un chaval de 15. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué hace una pava de 20 con un chaval de 15? En fin, voy a respirar. Sherry se acabó casando con un hombre, pero durante su matrimonio volvió a reconectar con su primer beso del colegio. ¿Os acordáis? El que tal y como se ha introducido al principio del vídeo sería su futuro marido. Es decir, que probablemente hubo un poquito de cuernillos. Como todas estas declaraciones de personas totalmente independientes coinciden, es decir, dudo mucho que el padre llamase a su exnovio para decirle, oye, vamos a decir esto de Sherry, ¿te parece bien? O llamase a la amiga de la infancia de su hija para hacer coincidir las historias. Me hace pensar que todo lo que explican debe ser cierto por lo que he dicho, porque al final coinciden. Y de hecho, le preguntaron al marido de Sherry, a Keith, que cómo era realmente su mujer. Y dijo que efectivamente, que Sherry podía inventarse alguna que otra cosilla y solía mentir bastante. Pero bueno, volvamos al presente. Quiero decir, puede ser que Sherry sea una mentirosa, sea una persona horrible, mala amiga, mala pareja y rebelde, pero de allí a inventarse el secuestro hay un paso bastante grande. Especialmente con las pruebas físicas que tenemos de golpes, rasguños, nariz rota, una marca en el hombro, a un sitio donde ella no alcanzaba a hacérsela. Como ya os he explicado, una de las personas con las que estuvo en contacto a través del teléfono móvil fue su ex. Ese ex que ahora ya conocéis, que es James Reyes. Pero que estuviese en contacto con él no significa que tenga nada que ver con el caso, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo lo descubrieron? Pues, y vais a flipar con esto, porque a través de estas pruebas de ADN caseras que ahora se está haciendo la gente para conocer, pues, historia de sus ancestros, temas médicos, etcétera, que yo misma me he hecho, tenéis el vídeo aquí, pues pillando la base de datos de todos estos servicios encontraron una coincidencia. El ADN de la ropa de Sherry coincidía con una persona que tenía de apellido Reyes, que dio la casualidad de que era el padre del exnovio de Sherry. Él al principio lo negó todo diciendo que no había coincidido con Sherry desde hacía años, que solo se hablaban por teléfono móvil, porque él se pensaba que estaban hablando de solo los mensajes del teléfono. Pero cuando le dijeron que habían encontrado su ADN en la ropa de Sherry, tuvo que confesar. Aunque no sabemos bien bien quién de los dos empezó la comunicación, es decir, si fue ella quien le escribió a él o viceversa, sea como fuere, todo empezó por un mensaje de Sherry diciéndole a James Reyes que quería huir de su situación porque estaba sufriendo maltrato doméstico por parte de su marido. Y James, queriendo ayudar, le dijo, oye, ¿qué necesitas? Yo te ayudo. Pensando que quizás esta vez sí que podía ser verdad. Decidieron quedar en un sitio concreto, el mismo sitio donde ella dejó el teléfono. Allí la recogería en su coche y escaparían juntos. Condujeron nueve horas, es decir, 240 kilómetros hasta donde vivía James y a partir de ahí él dice que Sherry ya se empezó a portar un poco raro. Para empezar, no paraba de leer noticias y ver reportajes sobre su propio secuestro y además se cortó el pelo, dejó de comer, obligó a James a tapar las ventanas de su casa para que no le diese el sol, empezó a hacerse daño, rasguños, golpes, moratones, quemaduras y que además, imaginaros para James ver esto, porque no sé si habéis visto las fotos, pero son golpes y moratones y rasguños bastante heavy, es decir, debió impactar ver a una persona haciendo este tipo de acciones. No es el típico golpe del meñique contra el canto de la mesa, o sea, es un golpe heavy, es un morado heavy. Pero la cosa no acaba ahí y es que ella le pidió a él que le hiciera daño. Él accedió, dice que él no quería de primeras pero que después tras la insistencia de Sherry accedió que bueno, este ya es un tema para otro vídeo porque es que no entiendo muy bien por qué este hombre dijo que sí a hacer todo eso, pero bueno. Y bueno, pues lo he dicho, le hizo un poco de daño y golpes y entonces fue cuando Sherry tuvo la idea de que él la marcara. Así que James compró las herramientas necesarias y eso hizo. De allí que estuviese en un sitio donde Sherry no llegaba porque justamente lo hizo James. Y lo mismo pasó con la nariz que lo hicieron con un golpe muy fuerte con un stick de hockey. La justificación que ella dio para que James llevara a cabo todas estas acciones es que quería volver a casa, que echaba de menos a sus hijos y que necesitaba como una especie de coartada. Yo qué sé, amigas, de verdad es que este caso es más raro. Así que tras todo esto se subieron al coche, un coche alquilado, cosa que la policía comprobó con la empresa de alquiler de coches. El mismo James fue el que lató las manos con bridas y la cadena a la cintura y fueron hasta un punto de la carretera de madrugada y la dejó allí. Y allí fue donde Sherry empezó a correr. Además también comprobaron que James había pillado dos días de fiesta en el trabajo que coinciden con la fecha de desaparición de Sherry y coinciden también con el relato de que James había ido a buscar ese día concreto en ese sitio concreto. Además también le hicieron pasar el polígrafo. Hay que decir que el detector de mentiras no es algo que se pueda usar en un juicio como prueba fiable pero sí que se puede usar como herramienta para avanzar un poquito el caso. Y en este caso James superó la prueba decía la verdad sobre todo esto. Quiero que veáis este momento del interrogatorio porque es súper fuerte. Es el momento en el cual los detectives le dicen a Sherry que la han pillado porque ella llegó a un punto de la investigación que le dijo a la policía chicos, chicos dejad de investigar. No quiero encontrar a mis captores porque les estoy muy agradecida si no fuera por ellos yo no estaría en casa. Es como a ver ¿por dónde empezamos? Aunque tú estés agradecida y aunque todo esto fuera verdad no depende de ti si la policía investiga o no a unas personas por tráfico de personas seguramente. El narcisismo de esta chica de verdad es que me sorprende cada día más. La cuestión que en este interrogatorio la policía a todo esto respondió en plan de no, no si hemos dejado de buscar a tus captores porque más que nada hemos descubierto que tus captores no existen. En plan la razón por la que tú tenías ese corte es porque tú te cortaste la razón por la que perdiste peso es porque tú dejaste de comer la razón por la cual podías describir la habitación no es porque tú estuvieses secuestrada sino porque era donde estabas durmiendo esas tres semanas etcétera. Mirad, mirad. No, 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 no. No, 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 no. Y aunque para nosotros todas las piezas del puzzle empiezan a encajar para Keith todo lo contrario. Cada cosa que descubría hacía la situación mucho más confusa. Además, si os fijáis volvemos a la interrogación la persona que va vestida de azul es justamente Keith que cuando se descubre el pastel de forma supongo que inconsciente se distancia de Sherry es decir de forma física se separa de ella. Se intenta distanciar de esta situación que no acaba de entender muy bien y que bueno yo creo que incluso nosotros tampoco acabamos de entender muy bien. Estaba el pobre en shock porque aparte recordemos que Sherry también tenía dos hijos y ahora Keith no solo les tenía que explicar todo el tema del secuestro la desaparición el rapto sino que les tenía que explicar la verdad. O sea me parecía una situación tan complicada y a la vez evitable. Quiero decir si por lo que sea ya no quieres tener la vida que tienes pues buscas otros otros canales yo que sé un divorcio yo no lo sé. Es que es tan evitable es tan evitable de verdad. Cuando le explicaron la situación a Keith el pobre simplemente dijo simplemente soy el marido idiota que estuvo con ella todo este tiempo. No se me rompe el corazón. Y es que es verdad al final el que estaba al pie del cañón intentando encontrarla era él. El que mantenía la esperanza era él. El que intentaba mantener la compostura en entrevistas para conseguir avanzar era él. El que participaba en todos los interrogatorios y pruebas policiales era él. El que cuidó a sus hijos era él. El que dio la cara por su mujer fue él. Él era el que decía cosas como por ejemplo estas. Cuando este hombre todavía no había procesado que su mujer había desaparecido sale la hipótesis del secuestro. Cuando de repente está feliz porque su mujer vuelve a casa se la encuentra en ese estado. Y después encima como guinda del pastel se entera de que todo es mentira que entonces supongo que te debes empezar a preguntar en plan de ¿y qué más es mentira de mi vida y de mi mujer? Descubre que es mentira que le ha puesto los cuernos que se lo ha inventado todo y que los rasguños, golpes y quemaduras se lo ha hecho ella junto a su ex. Es que menuda locura. Aún así quiero que escuchéis estas dos declaraciones porque me parecen muy interesantes. Y cuando yo fui a la hospital tu primer instinto es que ella le dio a ti. ¿Por qué tuviste esa instinto inicial ¿no crees? Cuando me sacó la puerta y la primera y la primera reacción cuando me miró que me miró como si pensaba que estaba caída. Después de ir a dar a hug o a hug o a sentir her scars y her scabs y la forma que ella estaba en y me de repente me sentí horrible por incluso pensando eso. Cuando me sacé la puerta y la vi y vi el mirar en sus ojos sentí en ese momento que ella estaba mentirando. Y no fue hasta que me quedé cerca y podía ver la cantidad de enfermedades y bruces que se acercan en nuestro cuerpo y me recuerdo pensar qué horrible de mí pensar que ella podría haber hecho esto a ella misma. O sea, imaginaos tú lo mentirosa compulsiva que debía ser Sherry que lo primero que piensa su marido al verla es creo que miente creo que me está mintiendo creo que ha mentido o sea, claro, al ver los golpes la marca en la espalda la nariz rota pensó hombre, qué persona más terrible de mí de pensar que haya mentido claro que no está mintiendo en un secuestro por favor, Keith no sé, al final creo que hay veces que tenemos como esa vocecita en nuestro interior llámalo consciencia llámalo dios llámalo manifestación instinto lo que sea que nos dice cosas y muchas veces no lo escuchamos porque pensamos que no tiene razón pero yo creo que que esa vez la vocecita de Keith tenía razón además también quiero que os hagáis una idea y esto para mí es lo más fuerte de todo de el tiempo que pasó entre una cosa y otra es decir, desde el secuestro y encontrarla que fue en 2016 y todo esto salió a la luz entre el 2020 y 2022 entre 4 y 6 años después del secuestro y Sherry continuó mintiendo de forma diaria y compulsiva a su familia a su marido a sus hijos a su padre a su madre a su comunidad a sus vecinos a la policía a los medios 6 años con la mentira de que te han secuestrado para tráfico de personas nos parece fuerte y encima y esto ya me enfada que flipas recibiendo dinero de organizaciones y de ONGs y también acaparando dinero de impuestos para la investigación y para tu recuperación y sobre todo más que el dinero son los recursos o sea estaba acaparando recursos y arrebatándoselo a personas que realmente sí que lo necesitaban y que sí que son víctimas de estas situaciones que Sherry inventaba para hacerse la interesante o peor aún familias que sí que tienen un familiar desaparecido y que hayan encontrado a Sherry les da un poquito de esperanzas y que toda esa ilusión sea arrebatada de cuajo por las mentiras de Sherry pero entonces ¿qué pasó con Sherry? porque todo esto es ilegal ¿no? pues sí Sherry fue arrestada por el FBI el 3 de marzo de 2021 por mentir a los agentes federales ya que eso es ilegal no puedes mentir a la policía por fingir su secuestro y por fraude porque al final pues tanto el dinero que se usó para la investigación no se necesitaba y además también el dinero del crowdfunding si tú mientes cuando hablas de recaudar fondos de forma benéfica es fraude fue sentenciada y vais a flipar con esto bueno de hecho antes de decirlo comentadme ¿a cuánto tiempo creéis que la sentenciaron? La sentenciaron a 18 meses en la cárcel y una multa de 309 mil dólares que creo que jamás pagó eso quiere decir que ahora mismo que estás viendo este vídeo Papini está en la calle Sherry Papini la mujer de Reading acusada de impingir su propio secuestro en el 2016 ahora está fuera de la cárcel ya ha salido de la cárcel de hecho en mi línea temporal hace cosa más de un año que fue liberada y en vuestra línea temporal dependiendo del momento que estés viendo este vídeo seguramente hará mucho más tiempo fue liberada concretamente el agosto de 2023 y espérate porque me acabo de enterar que se ha hecho un novio la tía quien no te escribes porque no quiere mirad mirad estas imágenes su ex novio James Reyes ni fue culpado ni arrestado ni juzgado ni nada no sé en base a qué realmente si quizás era rollo un acuerdo por su confesión porque muchas veces se hace esto pero sobre todo se hace con reducciones de sentencias es decir a un preso se le dice si tú confiesas en contra de esta persona que también ha cometido un crimen y tú tienes información sobre él te vamos a reducir la sentencia pero no sé si se hace también con sentencias completas yo lo dudo mucho no sé la cuestión es que no fue juzgado y qué pasó con el marido que al final yo creo que eso que todos estamos pensando y sobre todo en los hijos pues se divorció lógicamente por suerte también se quedó con la custodia de los niños que si me preguntáis pienso que son las primeras víctimas de toda esta situación pero espérate porque la tía va y le pidió a Keith dinero Sherry por favor cariño para allá o sea estate quieta de vez en cuando ¿Habes tú forgiven her at this point? ¿Cómo do you forgive her? You know if she wronged me or did something to me I think I'd be able to get past that eventually but the community I mean even where you guys are at I mean most of California and if not the United States I mean everybody was following this story everybody we had letters from all over the world from people looking at us as if we could have been their family you know the ripple effect of how many people probably stopped jogging weren't allowed to go on bike rides anymore you know walk to school I think so many people were affected and then at the end of the day my children our children like you know I don't know if I can forgive that again if it was just me I feel like I get over it but what she has done to everyone I just don't know if that's something that I'll just be able to forgive me encantaría poder hablar con un psicólogo porque al final yo creo que todos empatizamos con Keith pero me cuesta mucho entender que no empatizar a Sherry quiero decir al final era una persona que se estaba autolesionando incluso rompiéndose la nariz me gustaría saber qué explicación tiene psicológica es decir qué le pasaba por la cabeza al elaborar toda esta mentira tanto como para llegar a este extremo que es que es una locura que pensaba que iba a suceder cuál era su objetivo por qué no trató de conseguir ese mismo objetivo de una forma menos teatral estrambótica y rara lo planeó todo qué parte era parte del plan y qué partes no lo eran dónde acaba y empieza su plan por qué llegó hasta el extremo de autolesionarse de forma tan grave es decir se quemó la espalda con una marca que todavía seguro tiene se rompió la nariz qué le lleva a hacer eso por qué decir que las personas que te han secuestrado son específicamente latinas y asegurarte de que eso queda claro perpetuando así un estereotipo racial y beneficiándote también de tu claro privilegio como mujer blanca estadounidense hegemónica y de clase media alta no sé son preguntas que me rondan la cabeza y que me encantaría poder resolver con un psicólogo o que la misma Sherry nos lo explique pero quiero recalcar que esto de decir que las mujeres que la secuestraron eran latinas no fue casualidad Sherry era un pelín racista se encontró este post en un foro supremacista blanco de una tal Sherry Greaf que diréis bueno es apellida diferente no es Sherry no es que Greaf es el apellido que tenía de soltera antes de casarse con Keith Papini os lo dejo en pantalla por si lo queréis leer yo personalmente no lo voy a leer en voz alta porque uno me incomoda físicamente las barbaridades que llega a decir y la intención de su mensaje porque hay una intención muy oscura detrás de todo este texto segundo es para empezar muy pesada porque se echa como muchas flores como de gran salvadora y además es bastante racista también y yo no le voy a dar ese espacio en mi canal para decir estas cosas y tres y sobre todo porque todo esto que explica es bastante probable que sea mentira teniendo en cuenta el historial que tiene esta mujer las consecuencias de estas acciones siguen afectando a su familia han tenido que ponerse cerraduras nuevas ponerse cámaras de seguridad etc al final acarrean el apellido de Sherry Papini y sobre todo los estragos psicológicos de que una persona tan cercana a ti te haya mentido y manipulado de esta forma yo creo que es una cosa que les va a acompañar durante mucho tiempo porque ha de ser una cosa muy complicada de tratar y de conseguir superar y lo peor de todo es que ella jamás ha pedido perdón ni a Keith ni a sus hijos además y para mí una de las cosas más importantes de todo esto es que situaciones como estas y mentiras como estas lo que hacen es quitar recursos culpabilizar y revictimizar a víctimas que sí que han pasado por estas situaciones y por eso quiero añadir que por favor y quiero dejarlo muy claro no quiero que se use ni este vídeo ni este caso como justificación para no creer a las víctimas o no creer a mujeres la razón principal por la que este caso es tan llamativo y la razón por la que he decidido traer este caso al canal es justamente eso porque es un caso excepcional y prácticamente único así que no trateis de transgiversarlo y convertirlo en algo que no es una excusa para justificar este machismo sistemático y la revictimización y culpabilización de otras víctimas y además también añadir que ya habéis visto lo que ha pasado o sea una chica ha hecho una denuncia falsa ha mentido eso que decís que pasa tantas veces cuando no sucede tantas veces de hecho todo lo contrario muchas personas no denuncian y mirad lo que ha pasado ha sido sentenciada sorpresa así que nada punto final con este tema porque era una cosa que quería que quedase muy clara y que nada que muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por dedicarme estos minutos de vuestro día y permitirme que os explique pues esta historia que me resulta muy interesante que me hace llenarme de incógnitas y poco más muchas gracias otra vez no sé qué más decir y un besito muy grande y adiós y un besito muy grande y un besito muy grande y un besito muy grande